Napoleón y su contribución a la liberación de México y Latinoamérica Aunque parezca extraño que un personaje tan importante en un continente alejado de América haya tenido que ver con su independencia de manera indirecta, se debe considerar que el mundo está conectado y que aún un acontecimiento ocurra en un lugar tan lejano puede afectar a otras naciones que parecería no tener nada que ver con la situación. Solo hay que ver cómo las ideas de la ilustración pese a haberse pensado en Europa por filósofos europeos traerían consigo los ánimos de libertad en las colonias americanas y que, pese a querer prohibirlas por su contenido incendiario sobre el orden establecido las ideas no se pueden contener, no tienen una forma específica son etéreas y van hacia donde el viento las lleva. Las revoluciones del mundo se han producido por las ideas pues primera es la idea revolucionaria antes que la revolución. Napoleón sin lugar a dudas es una extraña fuerza de la naturaleza es un evento de proporciones astronómicas que pasa en el mundo haciendo un enorme caos un torbellino que amenaza con consumir el mundo no es por lo tanto una coincidencia que despierte en esa época como en esta una gran admiración e interés por artistas, políticos, historiadores, etc. Incluso el mismo filósofo alemán George Hegel al verlo montado en su caballo sobre las planicias de Hena en Prusia escribiría sobre él España, la aliada de Napoleón enfrentaba ahora una invasión del pequeño cabo que es como se le había llamado a Napoleón de cariño por sus soldados precisamente en ese año de 1808 Napoleón planeaba entrar con sus tropas en territorio español para invadir Portugal que era aliado comercial de Inglaterra entonces convenció al rey español de que solo pasaría con sus tropas sobre su territorio pero viendo las diferencias entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII intervino para hacer abdicar al rey Carlos IV y cederle la corona a su hijo Fernando que posteriormente sería obligado a cederle la corona al hermano de Napoleón José Bonaparte conocido en España como Pepe Botellas por su afición a la bebida en ese año de 1808 España había pasado a ser dominio francés la situación en España no quedaría así los españoles entonces lucharían por varios años contra los franceses con apoyo de Portugal e Inglaterra abriendo una brecha una debilidad que las colonias aprovecharían para independizarse a la vez de España en 1808 precisamente en el Virreinato de la Nueva España surgieron tres personajes de gran importancia para el proceso emancipatorio de lo que se conociera en un futuro como México estos serían Francisco Primo de Verdad Juan Francisco Azcárate y Fray Melchor de Talamantes pues ante la incertidumbre política de España y al carecer de rey legítimo en ese momento por las guerras napoleónicas se propuso ante el Ayuntamiento de la Ciudad de México que el Virrey José de Iturrigaray tomara el mando de la colonia mientras la crisis en España se solucionaba en forma de un gobierno provisional esta sugerencia tenía mucha importancia ya que era un paso para independizar al país de España pues al no tener un gobierno directo español la colonia podía adquirir cada vez más autonomía y pese a que la sugerencia no especificaba esto y suponía una solución al problema en Europa los congresistas del Ayuntamiento lo vieron como un acto de rebeldía y de traición arrestando a Primo de Verdad y sus aliados así como al Virrey Iturrigaray siendo asesinado Primo de Verdad Juan Azcárate y Fray Melchor en prisión simulando un suicidio Primo de Verdad y sus compañeros pese a no ser tan conocidos por los mexicanos son los precursores de una idea de libertad que se desarrollaría más tarde para la independencia de la nación en ese sentido es un iniciador del ánimo de autonomía para los mexicanos y las naciones latinoamericanas y debe ser recordado por eso curiosamente el día que sería arrestado junto con el Virrey Iturrigaray y los partidarios de su idea de autonomía sería el 15 de septiembre de 1808 justamente en dos años más esa misma fecha se iniciaría el proceso de independencia de México por el cura Miguel Hidalgo 1810 la independencia de México iniciaría oficialmente el 15 de septiembre de 1810 gracias a la inestabilidad social que había generado la invasión de Napoleón en España curiosamente mientras España luchaba por recuperar su soberanía y su propia independencia del gobierno francés sus colonias buscarían la independencia del gobierno español en principio Hidalgo no buscaba la independencia del país sino que al igual que Primo de Verdad solo buscaba la independencia del gobierno francés de Napoleón y su hermano ya que en su arenga en el grito de Dolores hace mención a la caída del mal gobierno francesado y grita varias veces viva Fernando VII quien sería el legítimo rey de España sin embargo esta iniciación traería consigo a la postre el deseo de independencia ya no solo del gobierno francés en España sino de España misma esto nos deja reflexionar hasta qué punto las acciones de una persona pueden cambiar la historia no solo de un país sino de todo el mundo si Napoleón no hubiese invadido España posiblemente la oportunidad para iniciar un proceso de independencia a sus colonias no hubiese sido tan rápida hubiesen pasado quizás más años antes de que llegara tal oportunidad en ese sentido igual para Napoleón la invasión de España resultó infructuosa un desastre que se vería incrementado por la guerra contra Rusia el águila imperial sería derrotada por primera vez y la leyenda de invencibilidad napoleónica sería al fin desmentida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!